Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy, pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Comentario Bíblico en YouTube, Creciendo con Vida. ¿Sí? Utilizando diferentes Biblias de Editorial Vida que vamos a tener para abordar dos pasajes del Libro de los Hechos, donde Dios derrama su juicio en dos personas diferentes, uno con poder y el otro con influencia. Uno termina muriendo y el otro termina quedando ciego. ¡Tremendo! Y vamos a utilizar para la lectura de la Palabra del Señor, por supuesto, la Biblia de referencia Thompson, edición 2023. Y antes de comenzar aquí con la Biblia de referencia Thompson, edición 2023, la lectura del texto bíblico de Hechos capítulo 12, les recordamos que la Biblia de referencia Thompson tiene una página completa que habla sobre los juicios de Dios en sus cadenas temáticas, en el megatema y subtema que va a tener en una página completa. Ahora bien, tenemos aquí el Libro de los Hechos, estamos aquí en medio del contexto de lo que sería la Iglesia Primitiva y todo lo que es la expansión del Evangelio y la Iglesia en múltiples zonas. Por ende, vamos a ver el versículo 20 que va a ser titulado Muerte de Herodes, el gobernante, hijo de Herodes el Grande, que a esta altura va a estar aquí. Y fíjense lo tremendo que acontece en este texto bíblico. Dice así. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos se presentaron de común acuerdo ante él y habiendo sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, ¡Vos de Dios y no de hombre! Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saúl, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y hasta acá la lectura bíblica. Y vemos a Herodes, el tremendo gobernante de su época, allí intentando llevar un asunto de su administración, y ante el grito, ¡Vos de Dios y no de hombre! Pasó que un ángel le hirió y expiró comido de gusanos. ¡Qué expresión tremenda! Esto fue un juicio de Dios. Vamos ahora al próximo acontecimiento bíblico, que justamente sucede un capítulo más tarde, que es el capítulo 13, versículo 8 al 11, que dice así, Los apóstoles están predicando en Chipre y dice, Pero se les oponía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había acontecido, creyó impresionado por la doctrina del Señor. Tremendo, aquí vemos en medio de la predicación del Evangelio en la isla de Chipre, allí el imas, el mago, intenta influenciar al procónsul para que no crea, y allí Pablo, lleno del Espíritu Santo, da una palabra como de condena, y juicio, y castigo, sobre ese hombre por algún tiempo, que quedó ciego instantáneamente, y así lo haría por algún tiempo. Y uno dice, Rodo, ¿Pero qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con la paciencia? ¿Con la mansedumbre? Sí, sí, estamos de acuerdo que eso debe ser así. Pero este es un acontecimiento, pero único, único, que es como que Dios permite, y lleno del Espíritu Santo, impulsa a Pablo a hacerlo, y vamos a ver qué nos dicen las Biblias de Estudio al respecto de este tema. Comencemos leyendo la Biblia de Estudio Teología Bíblica de D.A. Carson. Va a decir en la nota del estudio de la Biblia, Teología Bíblica de D.A. Carson, lo siguiente, desde lo que es la muerte de Herodes. Muerte de Herodes. Como juicio por las acciones malvadas de Herodes en contra de la Iglesia, y su aceptación arrogante de la adoración divina, un ángel del Señor lo abate en un acto de retribución. Nadie, sin importar su poder político o militar, puede impedir el progreso del Evangelio, que avanza en el poder del Espíritu de Dios. El historiador judío Josefo registra un relato similar de la muerte de Herodes, y está hablando del libro Antigüedades. Explica que la ocasión tenía que ver con esa fiesta en honor al César. Cuando Herodes aparece en sus ropas plateadas resplandecientes bajo el sol, el pueblo le aclamó como Dios. Él no lo negó y repentinamente experimentó dolores violentos en su vientre. Fue llevado al palacio, donde murió cinco días después. Y va a decir en la nota del 12-23, lo hirió. El juicio dramático de Dios en contra de Herodes, recuerda el juicio severo en contra de Ananías y Zafira. Y en cuanto a comido de gusanos, dice, el orden de las palabras en griego muestran que fue parte del juicio, en lugar de una descripción de lo que le sucedió a su cuerpo después de la muerte. Aunque la naturaleza de la enfermedad se desconoce, enfermedad intestinal exacerbada por parásitos, claramente se trató de una muerte dolorosa y horrenda. Tremendo lo que nos dice aquí, ¿no? Si es que en el momento murió comido de gusanos, o que, bueno, murió y al final fue comido de gusanos. Como sea, Dios le hirió. Un ángel del Señor le hirió. Fue un juicio de Dios en contra de Herodes. Y sobre todo esto de voz de hombre y no de Dios. Digo, no, voz de Dios y no de hombre. Bueno, allí era una exclamación diciendo Herodes, tú eres un Dios. Y él no lo negó. Él dijo, sí, yo soy un Dios. Apareció ahí en sus vestiduras reales resplandecientes. Bueno, el que se enaltece va a ser humillado, ¿no? Vamos a ver qué nos dice acerca de este mismo pasaje. La Biblia de estudio Matthew Henry. En cuanto a Espiró va a decir la Biblia de estudio Matthew Henry lo siguiente. Ese término médico en Hipócrates en el Nuevo Testamento solamente aparece en estos pasajes. Y Herodes fue sacado del teatro moribundo y duró solo cinco días. Y en cuanto a comido por gusanos va a decir, luego del término en griego, este adjetivo verbal compuesto, y allí están cada una de las palabras, es un término tardío, usado de la muerte de Antíoco Epifanes y se emplea también de un árbol. Solo aquí en el Nuevo Testamento la palabra se empleaba de gusanos intestinales y Herodoto describe a Fenetima, reina de Sirene, como sufriendo una plaga de gusanos que comieron sus carnes mientras ella vivía aún. Josefo dice que Herodes Agripa duró cinco días y dice que la putrefacción de su carne producía gusanos, extremo oeste en armonía con la narración de Lucas. Y agrega, es notable el parecido con la muerte de Antíoco IV Epifanes, el gran perseguidor de los judíos en el siglo I a.C. Y allí tenemos un poco más de datos contextuales históricos para interpretar que esto realmente fue algo que Dios provocó la muerte de Herodes y nos va a dar un poco de datos acerca de ello. Y en cuanto a Elimas, el mago, va a decir la nota del estudio, de la Biblia de estudio Matthew Henry, lo siguiente. En cuanto a lleno del Espíritu Santo, dice un especial influjo de poder para afrontar esta emergencia. Aquí tenemos a un culto pagano típico de lo mejor de la vida romana que precisó de todos los poderes de Pablo, además de la ayuda especial del Espíritu Santo, para exponer la maldad de Elimas Bar Jesús. Si uno se preguntara por qué el Espíritu Santo llenó a Pablo en esta emergencia en lugar de a Bernabé, cuando Bernabé es nombrado en primer lugar en 13.2, se puede recordar la soberanía del Espíritu Santo en su elección de agente, si allí nos manda el pasaje, y también el llamamiento especial de Pablo por parte de Cristo. En cuanto a toda maldad, dice con una precisión mortal, Pablo describe aquí a ese astuto granuja. La expresión hijo del diablo, que tiene que ver con frase condenatoria, como la aplicada por Jesús a los fariseos. Un calumniador como el diábolos. Este uso del hijo para denotar características aparece en hechos, allí los pasajes, un común giro hebreo, y puede ser empleado a propósito por Pablo, en contraste con el nombre Bar Jesús, hijo de Jesús, que tenía Elimas. Y así vemos como este acontecimiento también desde la Biblia de Estudio Matthew Henry, nos adelanta primero que Bar Jesús significaba hijo de Jesús, y él lo que le dice Pablo es, no sos hijo de Jesús, sos hijo del diablo, por eso le dice expresamente hijo del diablo. En cuanto a lo que fue ser lleno del Espíritu Santo, está viendo la capacidad que le dio el Señor para reprender, y para también derramar una palabra de condena momentánea, digamos por un tiempo, de una ceguera instantánea. Y así fue. Y aquí me hace recordar la Biblia de Estudio Matthew Henry, en sus notas de estudio, que tranquilamente Pablo dijo por un tiempo, porque él mismo, en su arrogancia, queriendo luchar contra el Señor y contra la obra del Señor, quedó ciego por tres días. Y así es como nosotros entendemos este pasaje en cuanto a lo que nos enseña la Biblia de Estudio Matthew Henry. Vamos a ver qué nos dice ahora de este pasaje de Bar Jesús de Limas el Mago, en la Biblia de Estudio, teología bíblica de D.A. Carson. Va a decir desde la nota de estudio del capítulo 13, versículo 7, lo siguiente. Bar Jesús es un asesor o asistente del gobernador de la isla, Sergio Paulo. El gobernador presidía sobre una provincia senatorial romana, es decir, sometida a la autoridad del Senado de Roma. Sergio Paulo oye hablar de Pablo y Bernabé y desea escuchar su mensaje. En una batalla de autoridad espiritual, Pablo pronuncia un juicio contra Bar Jesús y lo hiere con ceguera. La escena recuerda a la autoridad de Pedro sobre el hechicero Simón el Mago, y las victorias de Jesús sobre las fuerzas demoníacas. Y allí están todos los pasajes. Este es el primer registro de la predicación del Evangelio a un gentil que no es temeroso de Dios y, por lo tanto, no tiene vinculación con ninguna sinagoga. Al igual que la expansión en Samaria, aquí también se produce un claro desafío demoníaco, mágico, directamente frustrado por el evangelista. A partir de este punto, Saulo es llamado Pablo y nos manda a ver la nota del 13 y 19 y, aunque continúa trabajando a través de los centros judíos de las ciudades, incursiona cada vez más en el mundo de los gentiles. Y fíjense cómo leemos la Biblia, Teología Bíblica de D.A. Carson, y leemos la Biblia de Matthew Henry. Tenemos también diferentes contextos y diferente información que nos ayuda a interpretar el pasaje, aprender y también enseñarlo a otros. Es muy importante tener varias Biblias de estudio y varias Biblias de reflexiones, varias traducciones bíblicas. Es muy importante para hacer una buena exégesis del texto bíblico, comprenderlo y enseñarlo a otros. Finalmente, vamos a ver qué nos dice la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis. Aquí tenemos la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis y vamos a abrir en la página 1101 que veremos que tiene una reflexión llamada Más cerca de Cristo y creo que es lo indispensable como conclusión para este video. En sí dice Más cerca de Cristo. El mundo no consta de cristianos al 100% y no cristianos al 100%. Hay personas, y muchas, que están poco a poco dejando de ser cristianas, pero que aún pueden llamarse a sí mismas por ese nombre. Algunos de ellos son clérigos. Otras personas que poco a poco se están convirtiendo al cristianismo, aunque aún no se llamen a sí mismas cristianos. Hay personas que no aceptan toda la doctrina cristiana acerca de Cristo, pero que se sienten tan fuertemente atraídos por él que son suyos en un sentido mucho más profundo de lo que ellos mismos pueden comprender. Hay personas de otras religiones que están siendo conducidas por la influencia secreta de Dios para concentrarse en aquellas partes de su religión que están de acuerdo con el cristianismo y que de este modo pertenecen a Cristo sin saber. Y fíjense cómo más o menos un poco nos está hablando de esto, la tarea de evangelizar, la tarea del cristianismo, la tarea de, como cristianos, no alejarnos del cristianismo, y también entender que hay personas que se van acercando poco a poco al evangelio en un proceso de conversión, digamos, paulatina, donde van acercándose, teniendo relación con personas, cambiando pensamientos, teniendo experiencias, y poco a poco el Espíritu Santo va haciendo la obra en ellas. Por supuesto que no apuntamos a un sincretismo, donde, bueno, todo vale y donde todos somos hermanos en la fe, tenemos un mismo Dios, cuidado con eso, sino entender el proceso de la conversión. Y en medio de todo lo que es los pasajes que vimos, de un Herodes que termina siendo, bueno, orgulloso de su posición y enjuiciado por Dios a través del mismo ángel que lo hiere, y luego un mago, el Imás el Mago, o no, Bar Jesús, que intenta influenciar al procónsul para que no crea y la obra del Señor no avance. Cuidado con todo eso, cuidado con todo eso, seguir adelante es el propósito. Y así llegamos al final de este video, recordá que si querés conseguir cualquiera de estas Biblias de Editorial Vida y de Editorial Clie, recordá que te dejo los links de compra en Amazon, que van a estar en la descripción del video o en el comentario destacado, para que puedan ingresar a cualquiera de esos links y hacer tu compra de manera segura. También recordá que están todos estos sitios web de CLC México, de CLC Uruguay, de CLC Colombia, de CLC Perú. Bueno, allí podés ingresar y antes de hacer tu pago poné el cupón de descuento con ROY y tenés un descuento en tu compra. Si querés comunicarte conmigo, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Recuerden que estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo llegando en tiempo y forma de manera responsable. Este fue el video especial sobre estos pasajes del Libro de los Hechos, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. ¡Hola! Yo soy Cati. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejarnos un comentario. ¡Hola! Yo soy Juampi. Suscribite al canal y activá la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Y hasta el próximo video! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina